hola buenas y alice ortega y nada en este vídeo te voy a enseñar a silenciar tu ender 3 si realmente tienes esta impresora sabrás que es una impresora que es realmente buena pero que tiene un pero y para mí un pero muy grande y es que hace muchísimo ruido los motores de esta impresora son tremendos hacen un ruido vamos que te dejan la cabeza después de horas y horas imprimiendo te dejan la cabeza pues destrozada así que nada simplemente es una mejora que cambiando esta cosita de aquí que al fin y al cabo es una placa la placa controladora pues simplemente cambiando esta placa vamos a conseguir una impresora que se puede decir totalmente nueva con driver silenciosos así que nada si tú también estás interesado en esta mejora en silenciar tu clarity en del 3 pues cada que hasta el final y nada pues dicho esto pues dentro vídeo además de comentar ya sabéis que un like un comentario se agradece muchísimo suscribiros no estáis activar la campanita y recordar que la descripción de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas además seguirme en instagram que es arroba dorku porque muchas veces subo contenido extra a esta red social cosa que en youtube no subo o que subo contenido con mucha más antelación a instagram que en youtube así que nadie sabéis arroba dorku seguirme y nada pues ahora sí que si dicho esto vamos a pasar a la parte digamos de mejorar la ender 3 que como dicho al principio del vídeo pues es una impresora que realmente buena barata pero que tiene un pero para mí es un pero realmente grande si tienes la impresora pues a mejor en el mismo sitio donde trabajas o en tu casa a mejor si tienes la impresora en un estudio o algo que a lo mejor no te molesta a ti ni molesta a los vecinos pues mejor da un poquito igual pero para mí que como digo sí que la tengo aquí en el mismo sitio donde trabajo pues es realmente un gran problema vale y el gran pero es que los motores pues son muy 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 ruidosos vale son tan ruidosos que bueno que a lo primero pues bueno no le da mucha importancia pero a lo mejor cuando haces impresiones de horas horas y horas que a lo mejor tiene que estar pues tanto por el día como por sobre todo por la noche que es cuando realmente se escucha y es más molesto pues la empresa encendida pues no no es plan no es plan porque de verdad hace mucho ruido y qué pasa que encontré que la propia gente de clarity sacó una nueva versión de su placa controladora que es concretamente en la versión 1.1.5 vale esta es mi placa de hecho está mi placa la antigua porque bueno estoy grabando esto la vez después de haber hecho el cambio de placa y como estáis viendo pues no sé si llega a ver pues esta es la versión 1.1.4 que como digo pues y la nueva placa pues es realmente igual lo único que es de color negro y es la versión 1.1.5 y lo bueno de esa placa controladora es que ya trae tres silenciosos en los tmc 2208 y de verdad o sea es una maravilla o sea es una pasada parece otra impresora la calidad de impresión también mejora bastante y lo bueno es que al fin al cabo es una mejora que cuesta esta placa si no recuerdo mal entre los 35 o 50 euros vales ya sabéis que siempre varía en la tienda se acompaña en españa o la compañía en china vale pero está por entre los 35 y 50 euros y también algo muy bueno es que la gente de clarity ha hecho el mismo diseño el mismo diseño simplemente cambiando los drivers por lo que simplemente es abrir la antigua impresora alguna antigua abrimos siempre a 3d y desconectar la placa y conectar esta porque realmente son los mismos conectores valen la misma posición va todo exactamente igual lo único que cambia pues lógicamente es los driver que como digo son silenciosos y además también lo bueno es que ya trae digamos el firmware cargado y todo por lo que no tendríamos que tener ningún problema vale así que nada voy a intentar poner ahora mismo unos vídeos para que veas el proceso pero bueno realmente es muy sencillo vale vale pues nada en este primer paso simplemente tenemos que quitar estos dos tornillos visibles vale hay uno detrás que es un poquito más largo que está justo debajo de la cama caliente así que nada esto es muy sencillito quitamos estos tres tornillos la verdad es que no sé qué métrica son pero ambos con las típicas llaves allen que ya que ya vienen por defecto las infras 3d pues se puede quitar sin ningún problema mejor lo primero están los tornillos un poco duros pero vamos son muy fáciles de quitar vale una vez ya que digamos pierden esa fuerza y nada pues como digo ahí atrás como veis ahí iría otro que no habéis hecho ya lo tengo quitado y ya podríamos quitar la tapa sin ningún problema lo único si tener mucho cuidado con este cable que este cable es el del ventilador así que mejor digamos desconectarlo para tener digamos mayor acceso a la placa y como ya estáis viendo pues esta es la placa nueva la 1.1.5 y también muy importante quitar la tarjeta sd antes de desmontar digamos la vieja placa por para que no se pueda partir ni nada vale así que nada aquí simplemente tendríamos que quitar los conectores y conectarlos en la nueva placa vale ya estoy viendo que las piezas tienen una calidad tremenda lógicamente mejoran muchísimo que con la placa anterior veis que como estáis viendo pues la capa entre capa pues es perfecto tanto en el eje x tanto en el eje y como en el z la verdad que increíble como digo es una mejora realmente buena no sólo por el nivel de ruido sino también por el nivel de calidad así que nada y de hecho ahora voy a poner un vídeo para que veáis o mejor dicho para que escuchéis el sonido lógicamente se escuchan los ventiladores porque los ventiladores bueno siguen siendo los de serie pero los motores ya no hacen el ñiqui 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 como hacía la con la anterior placa de hecho pues me voy a me voy a callar para que escuchéis realmente pues el ruido de los motores que es de hecho no escucharéis nada simplemente como digo pues los ventiladores aquí se ha activado digamos el ventilador de capa que bueno que sigue sigue haciendo ruido pero no es el ruido como digo pues de los motores que hacía con la versión 1.1.4 como digo pues es una mejora que de hecho pues merece muchísimo la pena así que yo si tenéis una ender 3 pues la recomiendo sin duda alguna y nada pues ésta era la mejora que quería entrar esta semanita para la creative ender 3 que como habéis visto y escuchado pues es una mejora que de verdad merece mucho la pena el nivel de ruido es de verdad una maravilla lógicamente como he dicho también anteriormente pues todavía quedan los ventiladores pero que si os gusta este tipo de vídeos y queréis pues más ver más mejoras para la creative ender 3 pues dejadme los comentarios y reventar el botón de like y os traeré en un próximo vídeo pues mejorar los ventiladores vale cambiar los ventiladores tanto digamos el ventilador de el ventilador de capa y el ventilador de la electrónica por unos silenciosos y así que si nos quedaría una impresora realmente silenciosa por muy poco dinero porque como digo pues digamos los ventiladores pues que se yo pueden costar mejor los dos ventiladores pongamos un precio de entre 15 euros más o menos vale 15 20 yo creo que pudiéramos conseguir ventiladores muy buenos y luego digamos pues en la placa como también he dicho en el vídeo pues oscila mejor entre 35 o 50 euros ya sabéis dependiendo de la tienda que compréis si está incluso aquí en españa o está en china así que por este precio pues nos quedaría una impresora ender 3 pues realmente silenciosa además si no recordáis pues os dejo por aquí la etiqueta por aquí arriba vale y es que estoy preparando esta ender 3 pues para poder imprimir abs y para poder imprimir imprimir perdón fibra de carbono más o menos ya tengo la digamos la encapsulada vale que es con los muebles de ikea que como digo pues os dejaré la etiqueta por aquí arriba para que vayáis a ver ese vídeo que subí pues hace ya un tiempo no recuerdo ahora mismo cuánto tiempo pero vamos lo dijo lo dejo aquí arriba por lo que también quiero digamos que no solamente cambiar la electrónica que ya lo he hecho sino también sacar la electrónica y la pantalla del encapsulado vale de los muebles de ikea le quiero poner fuera más que nada por la temperatura no porque dentro se va acumular bastante calor y calor y digamos electrónica pues no van de la mano así que quiero sacarla que eso también lo veremos en próximos episodios y también por supuesto pues quiero cambiar digamos el fusor para poner un olor metal que no tenga el típico tubito de teflón como tiene digamos la en de tres de serie así que nada todo esto pues lo veremos en los próximos episodios pero bueno lo dicho espero que esta mejora de silenciar tu ender 3 te guste que te sirva sobre todo así que de verdad a menos a ver los comentarios del vídeo y bueno hasta aquí el vídeo así que ya sabéis que un like un comentario se agradece muchísimo suscribir si no estáis activa la campanita y recordar seguirme en instagram que es a robador porque muchas veces su contenido extra que no subo en youtube lo que a lo mejor subo pues como con meses de antelación vale porque en youtube pero no siempre voy un poquito más atrasado entre que preparó el vídeo grabo y demás pues voy atrasado así que nada de verdad muchísimas gracias nos vemos en el próximo vídeo así que un saludo y bye bye hasta luego